Cogí vuelo, vuelo, y en el cuello quiero hielo, hielo Cogí vuelo, vuelo, y mi autoestima está por el cielo Cogí vuelo, vuelo, y en el cuello quiero hielo, hielo Cogí vuelo, vuelo, y mi autoestima está por el cielo Cogí vuelo, vuelo, y en el cuello quiero hielo No tengo mordido así, porque estoy en la mía, puta hipocresía Te brindo por la vida, mira lo que hablas de mí Chota policía, ojalá se esté de a ti, yo no creo en la envidia, no Amigos van y vienen sin cojones o me tiene sin ninguno me mantiene Yo no sé que ellos prefieren que yo los salga a casa a los de lejitos Vea como sin cali todos se mueren Las frutas que me picharon ahora todas están llamando Porque estoy contando chavos sus gatitos tan pelaos Que no quedao estancao, wow, wow Me cago en la crica como es la vida Ayer él estaba abajo, ahora estoy arriba Ante no fumaba, hoy enrolo Libra Tú pendiente a tu vida, que yo a la mía, que ironía Mi vida al día, mis hijas al día Ahora todas quieren pinga, están llamando hasta la que antes no quería Clase porquería, la tengo mordía Porque toda la que prueba siempre termina jodía Como un nétal en el bicho que yo tengo que la deja aborrecía Cuando me llame y no respondo al otro día Ya que no quiero compromisos, no, mentira En una baby de lejos pendiente las tiene medía Salí de la puta un rato y entonces volví pa' los enemis Salí en busca de dinero y me dice que hay un par de puercos puestos pa' mí Es que tengo curiosidad, ¿quién de ellos conmigo se va a medir? Y es que existe tanta maldad que el problema hace tiempo lo vi venir Estoy encendido, sí Se siente la vibra, todo es alegría Tú vives de la mentira Cuidao que deseas pa' mí Mis santos me cuidan Puede que te rebote a ti Todo eso se debira ¿Cuál es el descaro? Yo no sé qué están hablando Si ninguno mete mano, estos viven aparentando Estos se los deben al banco Y el carro también lo pagan a plazo Que no me hablen de dinero, que yo tengo lo que quiero Y si no tengo lo consigo Como quiera aquí no hay miedo Pa' morir es que nacemos y si me muero No me importa un bledo Ya yo soy un viejo, no estamos pa' juego Porque todo el que se dira siempre termina jodido Que yo necesito a quién Si yo siempre me jodío por lo mío Qué fácil decir lo de nosotros cuando tú sales de mi bolsillo Que se forme el lío Ven acá, ¿cuánto pagaste por el disco? Nah Hoy celebro por los puercos que en mi vida ya no están Copa en mano Todo el mundo levanta a brindar Porque leal nunca dice ser real Tus amigos, ¿dónde están? Uno menos y mi vida sigue igual Salí de la puta un rato y entonces volví pa' los enemis Si alguien busca dinero y me dice que hay un par de puercos puestos pa' mí Que tengo curiosidad, quien de ellos conmigo se va a medir Y es que existe tanta maldad que el problema hace tiempo lo vive en él Ninguno de ustedes se ha jodido más que yo por esto Al loco Esos son los habicholes de mis hijos Cualquier agua de real Así que a que todos estos colegas Despacio 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 Que van a ver real Más que por salir de la nada Cosa no me tiene Yo tumbé al monopolio Todos esos cabrones Y yo voy a mí ¿Quién es que va a ver real? ¿Quién es que va a ver real? ¿Quién es que va a ver real? Yo estoy expado Estos ambojones por el mundo Todos estos cabrones no me impresiona Ninguno Y tengo un hambre cabrón Yo estaba pitao Pero es que también la estamos haciendo Nos llamamos de la casa Y vamos a hacer ticket también Rampado Oye ya Está del año de los torres Lo que baja que me dice Nos adelanto A la próxima Estamos conmigo Y la partimos también ¿Quién? ¿Quién es? Estamos en la nada Y la vamos a estrellar Ramp Aquí está Uh, uh, uh Más cabrones Estos cabrones que Es más No voy a decir verdad Al próximo ritmo También lo voy a partir Jajaja 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 Jajaja